Resumen de Noticia Impacto En materia local tenemos que el chofer en estado de ebriedad deja sin energía eléctrica varios sectores de Aruba. Hoy en la madrugada sucedió un accidente en el sector de montaña, vía al mencionado sector en un cruce en T, cerca del colegio Felipe Trom. Cuando el conductor de un Suzuki modelo Vitara color gris pierde el control de la misma estrellándose con un poste de energía eléctrica, llega policía y visualiza al hombre en actitud sospechosa de haber estado ingiriendo alcohol. Es llamada a la ambulancia para atender el herido que es llevado al hospital para revisión médica. Funcionarios policiales llaman a la cuadrilla de la empresa El Mar para atender la emergencia, ya que varios sectores quedaron sin el servicio de energía eléctrica. Policía de tráfico investiga el accidente. Continuamos con más información. Autoridades envían indocumentados atrapados en bote a Venezuela. Hoy más temprano aterrizó en suelo arubiano un avión procedente de Venezuela para buscar un grupo de personas indocumentadas, la gran mayoría del bote atrapado el día domingo por las autoridades. Otro grupo queda en las instalaciones de Guardanos Costa esperando respuesta de un proceso de asilo, pero presuntamente no procede, deben ir de vuelta a su país. Policía y Guardanos Costa quedaron encargado del transporte y vigilancia de los mismos. Hay que acotar que el gasto del vuelo charter con permiso solo para enviar indocumentados fue cubierto por el gobierno de Aruba. Seguimos con información local. Miss Aruba, Dana García, se disculpa por video mal interpretado. Ayer en la tarde se difundió un video de la representante de Aruba en el Miss Universo, señorita Dana García, donde una de las compañeras le decía que era más colombiana que ella. Ella en modo de juego le hizo saber que sus padres eran colombianos residentes en la isla. Desde allí se transversó la información. Miss Aruba publicó a los pocos minutos sus declaraciones, donde aclaraba todo lo sucedido, pero que sentía por sus venas ser mitad colombiana y mitad de corazón arubiana. Ya para cerrar, con el resumen de noticia local tenemos que Aruba despide por todo lo alto al papá de la cultura, Padulampe. Anoche el pueblo de Aruba acudió masivamente a la plaza que lleva su nombre para despedir al hombre coautor del himno de la isla, quien falleció a los 99 años este pasado 28 de noviembre. En el momento de la noticia de su fallecimiento se escucharon solo palabras de elogio y admiración para Padulampe, de su vida ejemplar y artista en diferentes terrenos. En dicho homenaje estuvieron autoridades del gobierno, familiares, amigos y el pueblo en general. Artistas de diferentes edades estuvieron en la tarima interpretando sus canciones. La ministra de Cultura, señora Xiomara Ruiz Maduro, dio unas palabras muy emotivas para comenzar con el homenaje. Hubo un momento especial cuando la única hija de Padulampe abraza su estatua. Sin duda alguna, el pianista, cantante, autor y pintor quedará grabado en cada corazón arubiano. Hasta siempre, Juanchavalla Lampe. Para Noticias Impacto.